Gracias a todos por venir, por hacer el esfuerzo, a pesar de la lluvia, a pesar de la distancia. Y bueno, voy a arrancar de una forma bastante inusual. Voy a empezar con un tema nuevo que nunca toque en directo y que estoy estrellando precisamente en este momento. Se llama Cometa de todos los cielos. Cometa de todos los cielos. Recorría senderos cansados y llamaba por todas las puertas. Yo soñaba mares de torridos y poemas en tu ausencia. Yo fui hijo de todas las madres y fui huella de todo camino. Fui cometa de todos los cielos. Y de todos los sueños maridos. Fui satélite de otros planetas y fui pez al fondo del abismo. Más allá de estas cuatro paredes, todo es amplio, sereno y vivo. Fui cometa de todos los cielos. 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 Gracias.